Y usted también puede lucir como la mujer maravilla este verano con las nuevas tendencias de trajes de baño que nos trae nuestra fashionista Crisayda Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, y como ya yo te estaba diciendo, yo estoy lista para el verano y ya tengo mis cuatro trajes de baño listos y comprados para que ya llegue el verano. Pero cuéntanos. Yo también. Me ves el color que hice. Ya, es que queremos darle la bienvenida al verano y cuéntanos. ¿Qué nos trajiste en el día de hoy? Bueno, hoy traje tres modelos y muy sencillas. Unos ejemplos para que vean cómo en el verano podemos esperar con los traje baños y cuál es la última moda. Y tengo unos traje baños de una diseñadora, yo casi, Peña, de Santo Domingo. Vamos a verlos. Primero tengo una chica de silueta pequeña. Ella, pues, como ven, lo que decimos nosotros PT, el traje baño que tiene. Quise usar dos tipos de traje baños. A mí me encanta eso, el estampado con un color sólido arriba. Con un color sólido. Vemos, este tiene la parte de abajo sólida, pero la quise intercambiar. Usted puede hacer lo mismo. Así tiene ya más variedad para utilizar y puede jugar con diferentes tipos de traje baños. Y también es bueno porque cuando va a empacar hacia un viaje, no tiene que llevar siete diferentes tipos de traje baños. Solo tiene que llevar tres o dos y intercambiar y jugar. Exactamente. So, ella se ve muy bien. Aquí tiene su bulto. Como siempre, nosotros las mujeres tenemos que tener extra en la cartera. A mí me encantan los bultos grandes para poder poner muchas cosas. A mí. A mi toalla, a mi revista, a la suba, a este lado. El protector solar para que se cuidan. Claro, tenemos que cuidarnos mucho la piel para este verano. Y ahora nuestra próxima modelo. Nuestra próxima modelo, quise en este utilizar otra vez dos diferentes tipos de traje baños. Y esta vez el sólido está abajo. El sólido está abajo y aquí tenemos lo que es el pattern, pero tenemos algo, un estampado con flores que se va a ver mucho en este verano. Entonces, señores, no se pierdan en buscar el estampado con muchas flores. Aquí tenemos su gorro, que se ve súper chic y puede ponerse anteojos, unas chancletas cómodas para la playa. No sé, a jugar con los colores también. Aquí podemos poner algo blanco, sólido y podemos intercambiar de la misma manera con la parte de abajo. Podemos poner algo sólido. Y no importa ponerse el color de sombrero como uno quiere. No, no necesariamente. Este es ya un color negro con el color blanco. No importa porque va con todo. Lo importante es cubrirse la cara y protegerse del sol. Es muy importante. Las mujeres no hacemos eso cuando vamos a solearnos. A veces tenemos que hacerlo. Y ahora nuestra próxima modelo. Nuestra próxima modelo, ella viene un poquito más chic porque tiene lo que son las... A mí me encanta. Y como tú me estabas diciendo, esta salida de baño se llama un camino. Camino. Sí. Y me encanta porque para aquellas chicas que van a un, como le dicen, un after party o la fiesta después de la playa, ya tenemos aquí unos accesorios diferentes. Por ejemplo, tenemos las chancletas que son las, las bueyes de plataforma que siempre se usan mucho para el verano y lo blanco. Aquí quise darle este tipo de traje baño porque ella tiene mucho gusto. Esto te iba a preguntar. Y es muy importante, sí. Para alguien que tiene mucho gusto, siempre utilice un traje baño que tenga... Las barrillas. Las barrillas abajo. Y aquellas mujeres que quizás tuvieron un hijo y dicen, ay, no me voy a poner traje baño, tuve un bebé hace tres meses. No hay problema, señores. Aquí tenemos un traje baño que pues cubre un poco más el estómago. No se sientan intimidadas en utilizar diferentes traje baños o pueden ponerse lo que yo llamo un one piece o una sola pieza de traje baño que también está mucho a la moda. Sí, es esta espectacular. Me encantan los colores, los colores morados y azules. Otra vez, gracias a Jocasti Peña que me envió estos traje baños de Santo Domingo para que las chicas lucieran preciosas. Bueno, vamos a ver a todas las modelos juntos, juntas. Y aquí están y lo que me encanta es que trajiste un traje de baño para cada tipo de cuerpo. Claro que sí. Y chicas, si tienen alguna pregunta cómo obtener estos trajes de baños, chequen mi Instagram que está en la pantalla y así pueden ver más información de estos trajes de baños y cómo ver otros tips para moda también. Bueno, ya ustedes lo saben en casa. ¿Cómo lucir espectacular en el verano? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Gracias.